¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un libro. Iba a decir... os juro, os juro por mi puta vida que iba a decir un libro, no sé por qué. ¡Hala! Ya empezamos bien el vídeo. Hoy os traigo un vídeo del Rincón del Nakama, de esa sección que aparece de vez en cuando por el canal. Para los pocos que no sepáis de qué trata esta sección, pues escúchenme atentamente. Es una sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas, más escribís a rincón delnakama.com, pues teorías, curiosidades, lo que queráis. Y al tiempo, si es una buena teoría o una buena curiosidad o lo que sea, pues saldrá aquí, en este vídeo, en esta sección. En este vídeo no, pero en esta sección sí. Pero como sabrán los Nakamas de toda la live, pues llevo un retraso guapo con esta sección. Concretamente ahora estoy por marzo y me hace gracia la teoría que voy a poner hoy de un Nakama porque dice, seguramente esta teoría saldrá allá por enero de 2019. Pues no, pero cerca, así que Nakamas ya sabéis cómo va aquí la cosa, va tranquilita. Y claro, la cosa es que también las teorías que se me mandan en marzo y por esas fechas, muchas son pues de lo que va a pasar en Whole Cake, sabéis que ya ha pasado. Entonces, pues muchísimas teorías se quedan muy obsoletas, pero bueno, algunas se pueden rescatar. Como es el caso de esta, en la que hablaremos de las Akuma no Mi, su origen y un poquito todo lo que abarque ese sector. Como siempre, primero leo la teoría del Nakama y después yo doy mi opinión, la sumo, o sea, si puedo sumar a esa teoría algo, pues lo añado, si creo que tengo una opinión diferente, pues la comento y ya sabéis cómo funciona esta vaina Nakamas. Así que empecemos ya con la introducción to-épica. Dentro vídeo. Siempre he querido decir eso. Hola, me dirijo al Emperador Ander, el quinto de su nombre. Liberador de las teorías más locas, rompedor de paradigmas establecidos y amenizador oficial de One Piece. Allá por enero de 2019 leerás esto. Entiendo el tiempo que debe tomar leer a todos. Agradezco mucho que lo hagas y solo decir que esta sección junto a las teorías de siempre me parecen las mejores de la comunidad de One Piece y ya con esta adulación acabo y empiezo la teoría. Muchísimas gracias, Nakama. Las Akuma no Mi, ¿qué son? ¿De dónde vienen? Primero empezaremos respondiendo una pregunta más simple. ¿Qué sabemos de ellas? Se llaman frutas del diablo y son frutas, valga la redundancia, extrañas. Si un ser vivo come una Akuma no Mi, obtiene un poder. Si come dos, muere. Hay tres tipos, paramecia, zoan y logia. Si un usuario muere, este poder pasa a la fruta más cercana. Hay un libro que las cataloga con su forma y poder. Si un usuario se cae al agua, pierde fuerza y no puede moverse. Parecido pasa con el Kairoseki. Y por último y más macabro, si te comes a un usuario antes de matarlo, obtienes su poder. En realidad sabemos más cosas, pero me centraré en estos detalles. Fijándome en la comunidad de One Piece, pude ver que no hay una teoría predominante en cuanto al origen o qué son las Akuma no Mi. He visto teorías de todo tipo, incluida una corriente muy apoyada que dice que las frutas tienen un diablo o un demonio de verdad. Que este posee al usuario y otorga así sus poderes. Sin embargo, no tenemos ni una sola prueba de esto. Solo hay una vaga información proporcionada por alguno del CP. Pero yo al menos no la considero una confirmación cuando explican que si un usuario come dos frutas, los demonios luchan entre sí y el usuario muere. Es decir, si me creo que pase porque alguien con ansias de poder habrá intentado comer dos y al morir esa es la conclusión que sacan. Pero hay otra fuente de información desde hace tiempo en cuanto a frutas del diablo. Los científicos. Y yo personalmente le doy más credibilidad a esta vertiente que a lo divino. Me explico, no hemos encontrado durante la serie ningún sacerdote, ninguna orden o algún tipo que tenga que ver con las frutas, algo así como un dios o un diablo. Pero sí hemos visto a científicos manejar y comprender el tema de las frutas bastante bien. El primero en trabajar que conociésemos relacionado con las frutas fue Caesar, con el SAZ para las Smiley. Es la primera vez que se crea una Akuma no Mi, aunque incompleta, debido a que a Caesar le falta algo, o bien un conocimiento o bien algún medio. Aquí hago yo el quinto, un pequeño paréntesis para decir que realmente el primero en crearla fue Vegapunk, pero Caesar le siguió un poco los pasos y ahí es cuando entra a lo que comentas. También nos encontramos a la familia de Sanji, los Binesmoke y el científico Jutz nos confirmó algo que medio sabíamos. Vegapunk, otro científico, conoce mucho sobre las frutas, las estudia, fabrica, mezcla, en este caso objetos más Zoan. Y Jutz también trabaja por su cuenta con las frutas, pero con otro enfoque. Este intenta replicarlas, pero ya en seres humanos. Es decir, desde el inicio del poder ya está en un cuerpo. No como las Smiley o las Akuma no Mi fabricadas, que para su poder en esta fruta hace falta que alguien se las coma. Esta es la diferencia. Pero en lo que me quiero parar es en que Jutz modificó los ADN de sus hijos para que estos tuvieran poderes. O sea, lo que consiguió fue secuenciar un poder en ADN. Por ahora parece que vamos dejando algunos cabos sueltos, pero tranquilos nakamas que todo llegará. Otro científico, el más importante concretamente, es Vegapunk. Porque todo parece apuntar que él está detrás del misterio de las Akuma no Mi. Dicen que él es alguien adelantado a su tiempo. Tiene una sabiduría sobre ciencia anormal para el mundo de One Piece. Pero no entraré en teorizar por qué. De Vegapunk me interesa su capacidad para fabricar Akuma no Mi. Ya que esto nos deja claro que las frutas del diablo tienen una creación. Vemos que hay frutas que te convierten en horno. Otras en armas. Interactuar con espejos. Y mil ejemplos más que nos indican que estas frutas van creadas después de que se inventen dichos objetos. Parece una tontería, pero eso borra cualquier origen divino. También hemos visto que se pueden mezclar frutas con objetos. O al menos Zoan con objetos inanimados. Todo esto demuestra que también Vegapunk consiguió, y yo diría hasta antes que Juts, secuenciar ADN con poderes concretos. Con toda esta información sobre los científicos y cómo interactúan con las frutas, yo saco en conclusión, y aquí es cuando se me puede ir la olla, que las Akuma no Mi son un parásito o virus. Sé que ahora es una locura, pero observen. Lo primero que quería comentar es que un paramecio es un microorganismo muy parecido a un virus, hongo o bacteria. Esto solo lo cuento como curiosidad, nunca voy a mencionarlo. Ahora bien, si un científico pudiera fabricar la secuencia de ADN de un poder en concreto, como hizo Juts para implantárselo a los Binesmoke, podría introducirlo en un parásito que busque como huésped una fruta, con el objetivo de ser comido y poder expandirse en un cuerpo. Esto cabe recalcar que existe, hay un parásito que infecta insectos, principalmente hormigas, las controlan y las guían al pasto para ser comidas por vacas y crecer en ellas. Esto en la vida real pueden buscarlo, hay otros ejemplos de parásitos que infectan frutas o verduras con el mismo fin, fortalecerse ahí y luego ser comido por alguien para seguir creciendo. Sí, suena a locura, pero es que en One Piece, en el número 25 por ejemplo, un gas como Shinokuni que adopta formas también sería una locura. La ciencia ha avanzado mucho en One Piece, tampoco nadie hubiera previsto mini robots que van a la luna con Enel o que un científico copiara una fruta logia en cíborgs, pues porque Vegapunk está por delante de todos en cuanto a conocimiento, podemos esperar avances loquísimos tales como este. Es decir, que se implantasen los virus en frutas, en las Akuma no Mi. Esto del virus o del parásito explicaría el por qué cuando un usuario muere, esta fruta se va a la más cercana. Esa es la naturaleza de este parásito, buscar un sitio donde prosperar transformando también el ADN de esta misma fruta, obteniendo una forma predeterminada según cada poder o tipo de fruta. De ahí que exista un libro o un catálogo de las Akuma no Mi con su foto, y que si te comes un usuario vivo te quedas con su poder al quedarse el parásito ya dentro de ti. En fin, resumiendo, la conclusión que yo saco de todo, fijándome en hechos y elucubrando un poquito, es que las Akuma no Mi indiscutiblemente tienen un origen científico. Podrían ser como un parásito en el que se inserta cierta información genética. Este ser vivo busca rápidamente una fruta, con el objetivo, creo yo, de ser comido en un futuro para expandirse en un cuerpo, modificando así el ADN del huésped. El por qué los parásitos no van directamente al cuerpo cuando es creado, se podría explicar porque el parásito no sea lo suficientemente fuerte desde su creación como para invadir un cuerpo entero. Esto pasa en la vida real. Bueno, sé que por partes es un poco lío, pero quería aportar mi punto de vista, ya que esto que digo en concreto no lo he visto y me parece muy posible. Me ha costado hacerla, pero este tío es un grande, lo merece, y esta sección, repito, es buenísima. Expone puntos de vista de otro tipo al que estamos acostumbrados. En fin, dinos qué te pareció, eres un grande. Saludos Emperador Ander, el quinto de su nombre, liberador de las teorías más locas, rompedor de paradigmas establecidos, y amenizador oficial de One Piece. Un saludo Nakama y muchísimas gracias por todos estos elogios. Aquí terminaría la teoría de nuestro querido Nakama. La verdad es que me ha gustado la teoría. Comenta es una opción que yo por lo menos no había escuchado, y ahora, bueno, comentaré lo que se me ha ocurrido a mí. La otra opción que he planteado gracias a lo que has comentado de que las Akuma no Mi realmente podrían haber sido fabricadas por humanos, sobre todo porque existen poderes que para ellos, primero han tenido que existir los humanos, como la del horno o espejos que has mencionado, es una que puede ser que también se os haya ocurrido a vosotros mientras escuchabais la teoría. Y es que todo debería tener origen en los D. De lo poco que sabemos es que eran considerados una generación y un clan increíblemente avanzado respecto a temas de tecnología, con lo que en temas científicos es muy posible que tuviesen también una gran ventaja frente al resto del mundo. Pudiendo mediante los estudios de la genética y el ADN crear un virus, como bien has mencionado, o un tipo de trastorno genético el cual impediría la capacidad de nadar, un virus que insertarían en frutas a modo de recipiente, las que hoy conocemos como las frutas del diablo. Pero no me quiero quedar aquí, quiero ir también al origen del nombre, tanto de los D. como de las frutas. Y es que en una sociedad como la de hace tantos siglos, cuando existía todavía la civilización de los D. era aún más surrealista que a día de hoy que existiesen frutas como estas y menos aún inventadas por humanos. Por esto mismo, el mundo los consideraron a los D. como unos enemigos, más concretamente como unos seres malignos por ser capaces de crear las Akuma no Mi. Unos seres malignos que al igual que nuestro mundo en épocas lejanas, por ejemplo en la Edad Media, atribuirían al diablo o aliados de estos. Aquí vendría el origen del apellido D, Demon. Demonio. Algo previsible y ya pensado por muchos, pero con un sentido muy lógico. Y las frutas, al ser creadas por estos seres considerados demonios, obtuvieron el nombre más simple que se les podía atribuir. Akuma no Mi. Frutas del diablo. Frutas de los D. Por cierto, tengo una teoría en la que toco este tema bastante más a fondo. Os lo dejo ahora por aquí al final y bueno, pues si queréis le echáis un vistazo. Yo la verdad es que os recomiendo que la veáis porque es una de mis teorías que más me gusta. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí ha llegado este vídeo del rincón del Nakama. Espero que os guste, que os haya gustado y si es así, ya sabéis, Nakamas, regaladme un like y suscribíos. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo.